Aniversario Colanta, la fiesta del campo. En Agro, Colanta por compras superiores a 600 mil pesos en productos Colanta y marcas aliadas. Participa del 15 de julio al 7 de agosto de 2022 por viajes dobles a San Andrés. Aplican términos y condiciones y autoriza coljuegos. A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Justo en esta calle, un taxista en Valledupar se lanzó del vehículo en marcha para poner a salvo su vida, luego de que dos pasajeros lo amenazaran con arma blanca para hurtarle sus pertenencias. Una vez se lanzó, el vehículo chocó contra este árbol. Cuando ya pasó el semáforo que entró a Don Carmelo, ella me dijo, Digo, nena, ¿qué parte de Don Carmelo? Me da la edición. Me dice, dobla por... Dale, yo te voy diciendo. Cuando yo llego a las 50, que paso a las 50, me doblan por esta. Cuando yo doblo, la 27 es clara. Cuando paso a la 28, es donde ella saca el cuchillo y me lo pone aquí. Me dice, no te muevas. Dame el teléfono y la plata. Y yo le digo, no, ahí está el teléfono y la plata. Dame la plata, esa no es toda la plata. Ustedes a esta hora llevan 200, 300 mil pesos. Ustedes los taxistas hacen plata, te gano mucha plata. Dame la plata, no tengo más plata. Dame la plata. Cuando ella está así, ella viene detrás de mí, la par de atrás. Ella me dice, ¿yo cómo te conozco? Yo te conozco. Y yo le digo, no, yo no te conozco. Y me quita el tapabocas. Me dice, yo te conozco. Y dice el muchacho, tú luego sí, no, no hay que dejar rastro. Vamos a matarlo. Hay hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un show. La alcaldía de Valledupar dio inicio a la construcción del parque en homenaje al juglar Poncho Zuleta. Esa obra se entregará o el homenaje se hará oficialmente el 18 de septiembre, que coincide con mi cumpleaños. Eso va a ser un homenaje, un reconocimiento al maestro Poncho Zuleta. Yo me encuentro muy entusiasmado por materializar este sueño de poder hacerle un homenaje en vida a este juglar. En medio de un procedimiento policial, un hombre fue neutralizado y dos miembros de las autoridades resultaron heridas. El hecho ocurrió en el municipio de La Gloria Cesar. La víctima fue identificada como Luis Guillermo Amariz Romero, de 21 años, quien era sobrino del secretario de gobierno de dicho municipio, Armando Amariz. Se trata de un caso en el que llega el cuadrante a atender un caso, un requerimiento ciudadano de una riña inicialmente, en el cual son agredidos por algún motivo, son agredidos por algunas personas, se encontraron en el lugar, lo cual se interrumpe el procedimiento de policía. Son agredidos de diferentes maneras, con armas cortopunzantes, tipo machete y elementos contundentes, en el cual se presenta un disparo con arma de fuego y muere un ciudadano. Frente a estos hechos, se abrió una investigación disciplinaria, de igual manera las correspondientes investigaciones judiciales por parte del CTI y la Fiscalía. Después de 22 años, Pueblo Bello vuelve a tener una entidad bancaria. Gracias a la gestión del alcalde Danilo Duque, fue inaugurado el Banco Agrario de Colombia. Este municipio, como me lo dijo el alcalde Danilo Duque, la primera vez que nos encontramos, necesitaba tener un banco aquí en el municipio, porque solamente en cosechas cafeteras, en una cosecha, se hacen negocios por más de 25 millones de dólares. Y nos estaba haciendo falta esta entidad bancaria, nos estaba haciendo falta una oficina del Banco Agrario de Colombia en esta municipalidad. Y nosotros también, con los buenos oficios ante el Ministerio de Agricultura, ante el presidente, el doctor Francisco Mejía, para que se lograra este importante proyecto de traer el Banco Agrario en el municipio de Pueblo Bello. Propietario del establecimiento Sol y Luna en Valledupar, José María Díaz Carrascal, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego. Sí, hay una insuficiencia. Creemos que necesitamos mucho más. Estamos esperando la inauguración en este mes que entre, en agosto o septiembre, de nuestra sede de la policía del área metropolitana, lo cual va a incrementar más el pie de fuerza. Tránsito Cesar entregó al municipio de Pueblo Bello el tramo de señalización para fortalecer la seguridad vial. Un programa que nació desde el convenio de cooperación entre el departamento del Cesar y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y que consiste en demarcar y señalizar de manera segura y reglamentaria todos los accesos urbanos que presentan riesgo para la comunidad y a los actores viales como motociclistas, ciclistas, de tal manera que podamos reducir la velocidad cuando nos vayamos acercando a nuestros centros poblados. Dos personas muertas y tres heridas dejó una ráfaga de disparos en un establecimiento público en el corregimiento La Aurora, jurisdicción de Chiriguaná Cesar. Las víctimas fatales fueron identificadas como Farid Leonardo Carpio Centeno y Antonio Juan Bolaño, mientras que los lesionados son Dubán Andrés Yali, de 20 años, Jessy Paola Dávila Núñez, de 30 años, y David José Bereño Moreno, de 38 años. Se aperturó también una suma de dinero, una recompensa hasta de 5 millones de pesos para las personas que puedan suministrar información y que nos conduzca al fortalecimiento del proceso investigativo para esclarecer el caso y para poder dar con los responsables de este hecho. Una persona falleció tras ser arrollada por un vehículo. El hecho ocurrió en Aguachica, sur del Cesar. En el siniestro vial perdió la vida David Antonio García. En Bosconia, un lavador de carro falleció electrocutado. El hecho se presentó en el barrio El Carmen cuando la víctima Wilber Antonio Bernal Medina se encontraba manipulando una máquina aspiradora para autos y al parecer sufre una descarga eléctrica. En accidente de tránsito falleció un hombre. El hecho se registró en la vía El Burro, jurisdicción de Tamalameque Cesar. El hoy fallecido que se desplazaba en una motocicleta chocó contra un objeto fijo. Fue identificado como Pedro Manuel Martínez Frasca, de 45 años. El parque de la leyenda vallanata en Valledupar fue el escenario del lanzamiento de Para Ustedes. El álbum con el que Edith Rayan y Luca Langón se consolidan como pareja musical. ¿Qué esperas a tu público allá en Tarima? ¿Qué esperas encontrar? En realidad un público emocionado por lo que escucho aquí. Voy muy ansioso y de verdad que voy con el alma a entregarle mi corazón a todo ahí. Son muchos meses de trabajo. Claro que sí, cinco meses, gracias a Dios, pero aquí está la recompensa. Elder, allá está tu público esperándote. ¿Qué le quieres decir a través de la cámara de CNN? Aquí viene el de Rayan para Ustedes. ¡Vaya! Aquí viene el de Rayan para Ustedes. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!